Hola amigos del fan de Alberto Ganosa y los gigantes dentro de rocas Bueno, pues a petición de los que llevan el Facebook en Madrid el club central de Alberto Ganosa en Madrid donde están incluidos todos los demás club de Alberto Ganosa de diferentes partes del mundo, de habla hispana y Norteamérica pues muchas veces he dicho que quería hacer una visita pero es imposible comprenderlo muchas veces no puedo atender a las sucesivas llamadas o mensajes que me hacéis porque sois muchos y francamente espero y anhelo el día en que todo esto empiece a desarrollarse bien y empiece a salir lo de los gigantes de las rocas en los medios televisivos cuando se me invite la primera vez en televisión y ya de ahí en adelante pues sea un progreso continuo de más invitaciones y ya visite diferentes países con estos descubrimientos entonces sería un día muy agradable de verdad el poder saludaros, felicitaros y daros la mano y comer con vosotros uno por uno, como es lógico a todos estos componentes en el Facebook del club de Alberto Ganosa no puedo de momento, y por eso comprendéis que muchas veces hay gente que me escribe y quisiera contestar a todos, son imaginaros todos los días montones de mensajes en correo electrónico no puedo atender, mando de vez en cuando en vídeo de YouTube pues felicitaciones de todo corazón a todos los que me estáis apoyando continuamente con vuestros mensajes y con otros clubs, así que los componentes del club de Alberto Ganosa en Madrid me han pedido una cosa, un regalo para vosotros que lo único que puedo hacer de momento pues es cantar una canción bueno, pues pensar una cosa, no soy un cantante profesional, soy un investigador privado pero bueno, quiero hacer algo de alguna manera, aunque no salga muy bien pues cantar una canción una canción que quizás encaje muy bien con el club del Che Guevara del siglo XXI bueno, Alberto Che Canosa, ¿no? que tal, puesto que todos somos aventureros en esta acción tan gigantesca que un día dará mucho que hablar en todo el mundo pues qué menos que una canción mexicana muy popular El Aventurero esta canción, pues ya digo, perdonadme si no soy un cantante profesional ni un guitarrista profesional, hago lo que puedo y va por vosotros, por todos chicos y chicas que me estáis apoyando desde tantos sitios la canción del Aventurero así que, eh, para vosotros va con todo mi corazón El Aventurero Yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta, me gusta pensar de todo me gustan las alzas y las chaparritas las placas, las cortas y las chiquititas las roteras y vidas y botas y tita mi gata, la chata, mi gata, mi gata bonita la, 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 la la, 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 la Y el mundo me importa por todo Hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vacilador más sincero Yo juego para que te pese para render Lo digo, no es como tequila, me cato Mi con funcitos de puro pañal Y el mundo me importa por todo Hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vacilador más sincero Me gustan las suegras Que no estén celosas, que tengas tus hijas Que estén muy hermosas, me gustan los novios Que no estén celosos, que tengas la cara Me gusta la vida, me gusta el amor Soy aventurero, vacilador Aventurero yo soy Bueno, pues ha ido por vosotros Ya digo, es un obsequio, un regalo Que es lo que puedo hacer de momento Aunque ya digo, con anhelo Espero ese día En que pueda visitar México, Perú Norteamérica Y otros países Donde estos pequeños grupos Tan fantásticos De chicas y chicos Con vuestro Facebook Con vuestro Mensajes Con vuestro Trabajo Mandando a la televisión Norteamérica Me estáis apoyando Desde tantos sitios Tanta gente Muchas gracias a todos vosotros Amigos Y un fuerte abrazo Y espero de una vez más Que la victoria Es nuestra Porque este grupo De guerrilleros Tan grande Que sois Jóvenes decididos Valientes Valientes E ingeniosos Y de verdad Audaces Vamos a conseguir Una victoria Contra estos seres Estos poderes Fácticos De la oscuridad Como jamás Habéis soñado Así que A todos vosotros Chicas y chicos Un fuerte abrazo De este aventurero Este Che Guevara Del siglo XXI Alberto Canosa Que os aprecia en cantidad Y os agradece Vuestro trabajo Y vuestro mucho esfuerzo Un fuerte abrazo A todos